¿Dónde está? ¿Cerrás? Bien Está a punto de desbordarse esta quebrada aquí Repetimos Y no estamos exagerando Para todos los que nos están viendo Esto que decíamos en la tormenta Eta Que era peligroso Que esta quebrada viniera de aquí, derecho Hacia donde estamos Bueno, estamos aquí en vivo Se están cayendo los pedazos del borde Y aquí hay gente que está al otro lado Bueno, estamos en vivo Desde el barrio Santa Fe, Agua Blanca Sur Nos confirma Dennis Si estamos ya por el canal 89 Aquí ando con mis aleros Con Brian Con los albañiles Estos son los que nos les da miedo Agarra la sombrilla Oh, cuidado la cámara Cuidado la cámara Sí, por eso no ¿Ven a casa? Bueno, para que usted vea Para que usted vea El agua ya está entrando por aquí Si logra entrar a esta vivienda Si logra entrar a esta vivienda Mire la magnitud De estas aguas Se está deportando Vamos a ver por ahí Por acá se mira Bueno, seguimos en vivo aquí Desde el barrio Santa Fe Para que vea Exagerado La fuerza que trae Esta inundación Esta crecida Esta quebrada Por canal 89 Ya estamos No, el internet De allá Nada Yo voy a llamar Creo que como se iba No, ya tiene que estar Se fue la energía Saludos Saludos Doctor Lennard Díaz Vanegas Todavía no estás En el canal Lo que pasa Que hubo un apagón Cuando nos venimos Y entonces Hay que Compa Mándeme video Jeffrey De HCH Ahí le vamos a mandar Un videito Compa Bueno Estamos en vivo Esta quebrada A punto de De Desbordarse Ahí Ya el agua Se está filtrando Para esa vivienda Estamos en vivo Esto es Los efectos Del Huracán Y tormenta Iota Que todavía No ha entrado Al país Y aquí están Miren los vecinos Del barrio Santa Fe Preocupados Porque por aquí Pues Viven Vamos Listo con el video Y aquella gente Que está al fondo Bueno Sí, claro Estamos con precaución Aquí estamos A una sola carrera Estamos en vivo A punto De desbordarse Esta quebrada Aquí En el barrio Santa Fe Divide El Carmen Y el barrio Santa Fe En Agua Blanca Sur El Progreso Yoro Honduras Esta quebrada Ha hecho Desastres Por ejemplo Para el Mich Y este Este bordo Poco a poco Va desapareciendo Bueno Seguimos en vivo Seguimos en vivo Bueno Este es Agua Blanca Sur Donde no habíamos visto Hace ya varios años Pues que está Quebrada Así como está creciendo En este momento Además Los vecinos Están aquí Porque están Preocupados Hay que poner saco Dije ¿Por dónde están saliendo? El problema Es que de acá Que se pongan Ahí donde está ahorita Eso era antes De prevención Barrio Santa Fe Agua Blanca Sur Aquí estamos Por donde Doña Lola Dice Bueno ¿Usted conoce La gente de acá? No No Ahí está bien Por donde puede salir El agua Es aquí Por este efecto Sí Aquí es la única Allá está más alto Por el barrio El Carmen Está más alto ¿Se ve? Aquí es donde ya está Bueno Y recordemos Que la corriente De agua Como viene Con bastante presión Es donde Lava la tierra ¿Verdad? Y es donde Hay problemas Agua Blanca Sur Barrio Santa Fe Acá están los vecinos Donde algunos Pues ya están pensando De los que viven De los que viven a la orilla Ver cómo sacan Algunas cositas Por cualquier cosa Esto es por precaución Por precaución Por precaución Sí Tiene razón Bueno Hasta Los cachorros Nunca faltan En las imágenes ¿No? Pero Lice Gracias a las personas Que nos sintonizan En el canal 89 A esta hora Estamos completamente En vivo Desde el barrio Santa Fe En Agua Blanca Sur El Progreso Lloro Para las personas Que nos están sintonizando Informamos De la creciente De esta quebrada Si se encuentra En este momento Donde los vecinos Pues se encuentran Preocupados Preocupados Aquí están Los vecinos ¿Ves? Deligoso La cámara No tiene Algo Sí Y parece Que cada vez Viene con más presión Gracias A las personas Que nos sintonizan El canal 89 De Cable Yojo Al igual Las personas Que están pendientes De la transmisión A través De Vida Visión S.P.A. En Facebook Desde Agua Blanca Sur Quebrada Entre El barrio Santa Fe Y barrio El Carmen Así se encuentra Donde la población También de la parte baja Del barrio La Alianza Debe estar Pues preocupada Al observar En este momento Como está aquí En la parte de arriba Porque toda esta agua Va hacia aquel sector Esto es agua Esta es la viva realidad Que está viviendo En la nueva esperanza Donde vemos nuevamente El río San Juan Como se ha deportado Y no hay pasada Por ningún lado Miren Los desastres Que están viendo el río No hay pasada Van en un lado Buenos días Amigos televidentes De UNETV A nivel nacional E internacional Nos encontramos En el puente Reino De Suecia Así luce A esta hora De la mañana El caudaloso Río Cangrejal Prácticamente A esta hora De la mañana Ha aumentado Considerablemente El caudal De el río Cangrejal En esta ciudad Puerto De la ceiba Lo que mantiene En alerta A las autoridades Que en este momento Pues Están inspeccionando Estas zonas Con el objetivo De evitar Cualquier daño A las personas Que habitan En las cercanías De el río Cangrejal Este es el cauce Este es el caudal A esta hora De la mañana Desde la ceiba Les informó Alexander López Tocoa Es lo que estamos viviendo Un caos tremendo Por la fuerte crecida Del río Tocoa Nunca Antes de vivir Vivimos Este acontecimiento Que se está dando En este lugar Las personas Que vienen al otro lado Tal vez pues Que ya no pasen Que busquen un lugar alto Donde Donde ubicarse Porque Está bajando Más recio La corriente Del río Tocoa Que ya se lanzó Por el puente En ese A nivel nacional E internacional Amigos televidentes De UNETB Estas son las condiciones A esta hora De la mañana En la ciudad Puerto de la ceiba Vientos Huracanados Productos del Huracán Iota Ya dejan Daños severos A infraestructura Como pueden observar Ustedes Esto es de la colonia Miramar En la ciudad de la ceiba Por lo menos La infraestructura De dos negocios Ya han cedido Ante el fuerte oleaje Y los vientos Que predominan En la ciudad de la ceiba Así como árboles Que han caído En la estructura De centros educativos Desde la ceiba Les informo Alexander López